Bueno, tercera partida de la ronda, vamos a intentar jugar bien. Yo prefiero intentar ganar antes de jugar bien. Me parece más importante. Una mano tensa, ¿eh? Una mano buenísima. Esto es una mano buenísima. Con lo mejor carta del deck. Te conformas con poco, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Es una manaca. Es una manaca. Bueno, el Magic Online es así, ya lo sabemos. Y el otro también. Igual me da la llanura justo cuando la necesito. Como que... Me voy a estar aquí seis turnos sin bajar la tercera tierra. No, pero eso no va a pasar. Igual a él le falta maná también. Justicia, justicia. Era manaca, era manaca. Te puedes haber hecho un muy legal. Esta situación se puede... Se puede prolongar durante cuatro turnos. Sí. Los dos sin robar tierra. Sí, como has dicho. Él se descarta ya. Se descarta porque tiene Terrus Burn. Y lo hace aposta. Tú es que no entiendes esas jugadas. No entiendes esas jugadas. Eso es Magic avanzado. Mira... Mira, ¿ves? Se quita un bicho de turno tres. Eso sí que es Magic avanzado. ¿Qué tendrá en la mano para quitarse? Con la llanura... La partida está... Ganado. Eso está ganado, está ganado. Bueno, gracias por haber visto este draft. Gracias por animarnos. No pasa nada. Vuelvo cuando queráis. Está todo pagado. Yo ya me retiro porque creo que mi concurso no es necesario. No hace falta pegar ni con ningún Dragon 2-5 ni nada. Así que... Ya está. Mira, mira. ¿Qué más me sabe esto? No sé si es justo que hemos ganado, ¿no? Igual tenemos que haber jugado mejor la segunda partida, pero... Lister... Ellos se han trampado dos veces. Igual se ha construido mal la baraja, no sabemos. Pobre hombre. ¿Cómo que hombre? Puede ser un travesti, como habría dicho antes. ¿Crees por qué pongamos en la Ilyvalor? No, no quiero. ¿No quieres? No. Qué malo eres. Te mereces que te tiren una Forer Town. Ya que me he obligado a cogerlo. Es bueno, es bueno. A mi toque es bueno. Bueno. Segunda ronda. Sí, eso he dicho. Bueno. Es bueno. Bueno. Segunda ronda a ver qué tal, ¿no? Facilito esto. Ha sido... Bueno, facilito. De fácil nada. Sin historia, quiero decir. Sin historia, eso sí. Como la mayoría de... Bueno. Como el otro de las que... Que jugamos, ¿no? Nuestro oponente es en Trampo. Nosotros lo damos. No. Ha quedado claro que... En el momento en el que tienes que tomar una decisión, pierdes la partida. O sea... No. Como la... La más importante es la de hacer Mulligan. No lo olvidemos. He pegado con el 2-5. Mala elección. He pegado con el 2-2. Mala elección. No he... He atacado con los 2. Mala elección. No he matado a la Ilyvalor. Tenía que matar a mala elección. Vais a aprender un montón, nenes. No, a ver. Estaba... Bueno. Ha habido un montón de jugadas que no hemos podido hacerlas más. Pero nos hemos dado cuenta rápido. Eso es importante. Bueno. Sí, la verdad es que sí. Hasta la siguiente ronda.